¿Cuál es el día de hoy? Tenemos que evaluar ahora con los servicios médicos, con el privador físico, un poco pendiente porque sigue explicando que la gente está fatigada, hay 11 futbolistas prácticamente que han acumulado a la mayor parte de los minutos del equipo y estamos a final de año. Por lo tanto, lo valoraremos y vemos que es la mejor posibilidad de ganar para el equipo. ¿El equipo está cogido con las filiales en aspecto físico ahora mismo? Bueno, ya en su oficio, evidentemente, han pasado muchas cosas en el club, al final han pasado entrenadores, han jugado desde el inicio prácticamente los mismos futbolistas y cuando evidentemente la fatiga pasa factura. Y cuando estás jugando, cuando estás compitiendo en situaciones de ansiedad y de tensión, porque estás jugando mucho, pues todavía se cruza más. Al final somos seres humanos y llegamos cansados al final de temporada. Porque hay solamente un bloque tipo, 11-12 jugadores, a pesar de que el equipo ha manifestado alguna vez que la plantilla desde enero para acá es mucho mejor que la que había, el bloque sigue siendo mínimo. Sí, claro, estoy en el afirmo, pero creo que la plantilla es mejor de la que existía anteriormente. Pero es cierto que, bueno, en el sentido de lesiones no hemos tenido fortuna. Bueno, tenemos ahora mismo 20 jugadores en plantilla. Entre que dos jugodistas se habían lesionado previamente, más la fatiga que se puede acumular, pues al final vamos justos en cuanto a jugadores. ¿Es el mejor escenario físico para enfrentarse a Tarragona en un partido tan exigente por los que os jugáis? Bueno, entendemos que el factor dominante en el juego no es la condición física, sino que es la condición mental y el hambre que uno tenga por ganar. Nosotros vamos a apenar a eso, igual que lo hicimos contra el Chincitán. El Chincitán tiene una condición física mejor que nosotros, como filial y como equipo que tiene una plantilla tremendamente amplia. Bueno, y somos capaces de ganar, por lo tanto, sabemos que el factor mental y el factor estratégico de ser capaces de plantear un partido incómodo y un partido en el que seamos capaces de aprovechar las debilidades que las tiene, porque el Nastic también tiene debilidades. Aunque sea el mejor equipo, el máximo goleador, el menos goleador también tiene debilidades. Podrán aprovecharlas para hacerles daño. El jueves pasado, Raúl, en el fondo de la prensa dijiste que estaba seguro que la fortuna iba a cambiar, lo que antes se fallaba se iba a acertar. Así fue, a cuarta hora, se había acertado más de la cuenta lo que es el club. ¿Hoy de qué estás certero de ganar el partido de domingo? Bueno, estoy certero de que la plantilla va a dar un buen nivel y va a que va a competir. Que ha sido un partido disputado y que va a ser un partido que se va a decidir por detalles. De eso estoy convencido. No creo que sea un partido sencillo para ninguno de los dos equipos. Rubén, por desgracia, más de lo que hubiéramos querido, te hemos preguntado. Bueno, después de la derrota del domingo, ¿cómo ha ido la semana? Ahora la pregunta, afortunadamente, es a la inversa. Después de la victoria importante del domingo, ¿cómo ha ido la semana de trabajo? Bueno, es mucho más fácil trabajar desde la ilusión y desde la felicidad. No creo que es como hemos trabajado esta semana. Pero es evidente que, igual que empezó muy blanca la semana, vamos a irseciéndola también para darnos cuenta que los partidos se deben disfrutar desde una situación de la realidad. La realidad es que seguimos en una posición complicada y que vamos a tener que trabajar muchísimo y que ahora tenemos cinco partidos realmente complicados para superar el reto tan importante como es la salvación del club de protegerse. Entonces, jugáis el domingo por la tarde conociendo resultados que os pueden afectar directamente para ti no para mal. ¿Eso es bueno o es malo? A mí no me gusta. Conoce nada. Muchas gracias. Pero, ¿convocar repetir esa circunstancia? Yo no los veré, los resultados. Pero está claro, al final, los os ameniza. Pero el mensaje será claro, se va a aislarnos de lo que pase afuera. No depende de nosotros, por lo tanto, como digo siempre, centrarle, única y exclusivamente nuestros pensamientos, nuestra fuerza, nuestro desgaste mental en nuestro propio resultado. Como no podemos cambiar el calendario, pues los resultados nos podamos favorecer también, que sería interesante. Pero nosotros centramos el partido entre el Nástica y creo que es tremendamente motivante para cualquier jugador y para el club y simplemente, seguramente, para la situación en la que estamos. ¿Cómo operas a la tierra? Bueno, ¿el plan de ataque, el plan de presión, el plan de mantener el empate? Bueno, creo que es un equipo tremendamente inteligente. Es un equipo que, igual que en su casa arriesga mucho, asume mucho protagonismo con balón, fuera de casa es un equipo que también se maneja bien en situaciones de contraataque. Por lo tanto, es un equipo tremendamente complejo y tremendamente competitivo. Es decir, prácticamente maneja todos los aspectos del juego y ahí los números que tiene, ¿no? Pero bueno, yo espero un partido en el que habrá momentos en los que ellos manejen el balón, la posesión y momentos en los que no la manejen que intentarán sacar las situaciones de contraataque. Me da la impresión de que el juego aéreo va a tener mucho que ver en el partido del lógic, lo digo porque antropógicamente hablando, el Nástica es un equipo muy a tener en cuenta, es un equipo grande, con jugadores, con una propulencia consciente. Sí, la verdad es que en el Cielo Sabalón Parado es un equipo que muchas veces rompe los partidos en ese tipo de acciones, ¿no? Después cuando ya ha marcado el Cielo Sabalón Parado es mucho más sencillo todo y lo intenta. Pero bueno, nosotros intentaremos establecer una buena organización defensiva, nos puede servir como precedente el día de Huracán en Valencia, en el que creo que en el Cielo Sabalón Parado solo tuvieron que ganar una ocasión y ahora las cosas defendimos bastante bien y no encajamos goles, mantuvimos la portería a cero y las acciones al balón parado. Por lo tanto, ese nivel de tensión, de concentración y de inteligencia para atacar los valores a ellos, pues nos tiene que ser venido como acicate de que ya lo hemos hecho anteriormente en otro partido y volver a repetirlo esta semana con el Nástica de Tarragona. ¿Sería una sorpresa en el Deportivo de ganar el domingo el Nástica? Sí, sería una sorpresa. Una sorpresa porque creo que todo el mundo nos da por muertos. Todo el mundo da este partido como cero puntos a la hora del delce y está pensando las cuatro o seis de semana. A mí me gusta pensar semana a semana. Yo no veo más del domingo. Intentaremos plantear un partido y yo estoy convencidísimo de que vamos a competir bien, que vamos a generarle problemas, que no va a ser un partido cómodo para el Nástica de Tarragona. Yo creo que nosotros, aunque a veces es complicado cuando el resultado no lo has ganado, porque yo creo que estamos en un nivel futbolístico bastante alto. Y creo que en los partidos que hemos jugado, en los últimos partidos que hemos jugado, en todos ellos nos hemos adelantado en la primera parte, como han tenido el 0-0. Y eso habla de que hemos competido desde el minuto uno siempre. Pues bueno, las circunstancias pueden ser que nos hayan llevado a acabar ganando, a acabar perdiendo, pero ningún equipo creo que nos ha pasado por encima y nos ha goleado en la primera mitad. El Nástica, como líder, tiene el aval que tiene, un plantillón, unos números de vértigo, pero el Dense aquí, el Pepicomar, tiene un buen aval. Y es que ha hecho grandes partidos, o los mejores partidos de temporada contra los mejores equipos del grupo. ¿Eso es un factor a tener en cuenta, domingo? ¿Va a valerle algo eso? ¿Es motivante esa circunstancia? ¿Tiene una lógica? Bueno, yo que no quiero creer mucho la estadística, ¿no? Porque si creemos la estadística, nos dicen que el Nástica es el equipo mejor visitante de la categoría, ¿no? Pero sí que me quedo con lo que nuestro equipo ha dado grandes puntas. Creo que las grandes puntas han dado la cara, con victorias, con empates, o si ha caído de lo mejor, lo ha sido de una manera con la cabeza bien alta. Y nosotros intentaremos que esta semana sea absolutamente lo mismo. Yo estoy convencido de que haremos un buen partido, lo digo de manera sincera y lo digo de manera clara. Creo que le vamos a poner las cosas difíciles al Nástic. Evidentemente necesitaremos estar al 100%, es decir, ni un poquito menos, que todos los jugadores, tanto de inicio como de reserva, estén al 100% y que el Nástic no esté a su mejor nivel. Rubén, ¿se ha movilizado la afición de Tarragona para que movilizar también a la de Elda, no? Sí, yo creo que lo de Elda, como repetimos, siempre, no tiene nombre, ¿no? Creo que es el mejor activo del club deportivo el Dense actualmente y yo estoy convencido de que va a estar con nosotros. Me parece que aparte es un partido de los bonitos del fútbol, de los que cuidan la segunda B, como aficionados del rival, como aficionados del equipo local, que nos jugamos mucho y que ojalá podamos dar esa sorpresa que nadie, que a mí cuando nadie cree en un equipo, a mí eso me gusta más todavía. Me parece todavía más motivante. Yo que soy de ese tipo de retos. Nadie pensaba que fuéramos a ganar fuera de casa porque solo habíamos hecho una vez en todo el año y hacía una vuelta y yo creo que casi todo el mundo nos daba por medio muertos y bueno, pues bueno, nos hemos llevado un 1-2 que yo creo que pudo ser mayor sobre todo en la primera mitad y que exceptuando 10 minutos que fue del 75 al 85 que estuvimos un poco aturdidos y que este partido creo que fuimos superiores al exilitar. La prensa aquí ha hablado muy bien de la parte defensiva. Tanto portero como defensa hablan de que son los segundos de España menos goleales. Es un encuentro importante para jugar por la de casa, ¿no? Sí, y está claro que sí, nos están ahí. Es porque son equipos en soleado a nivel defensivo y trabajan de manera excelente como bloque, ya no solo los defensas, sino como bloque trabajan muy bien. Pero también creo que nosotros estamos de dulce a nivel ofensivo. Creo que estamos en un... Creo que tanto Sergio Guardiola, Chupe, Cañadas, José Antonio, Domènech, Perona, viendo entrenamientos, viendo los partidos, estamos en ese punto de confianza, en ese punto de precisión que le podemos hacer un gol a cualquier adversario. Estoy convencido que le podemos hacer un gol a cualquier adversario.